Pues que tal amigos, aquí traigo lo que es la segunda parte de los tazos 20 aniversario. Y bueno, ya conseguí unos cuantos tazos, así que se los tengo mostrando. Y no olviden comentar, darle manita arriba, suscríbanse, y ahí mostraré más parte de los tazos que tengo en mi canal. Y bueno, la otra semana voy a hacer un video, no se los voy a decirles cuáles son. Es un video sorpresa. Y bueno, esto sería todo, gracias por ver el video. Y bueno, adiós y hasta la próxima.